A ver... Tapapapapapapaaa ¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasó chavales? Del MJK Fortnite ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Por no subir videos en mucho tiempo Pero es que... Es que las tareas y los... Ya saben la escuela ¿no? Tiempo de escuela papá Hoy les vamos a traer un... también playendo con el famosísimo Bebeto a él quiero mandar un saludo a la niña gemidos que espero que esté guachando esto pero lo esencial en este video es que va a haber a ver manda tu saludo, manda tu saludo compañero un saludo, un saludo a... a quien? a muy bien me voy a tocar a la bandita a la bandita un saludo 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 ah no me cargan los gráficos compañeros me muerto a mi ya me cargan un hombre y no, y ya me morí pero me, pero me mates no me mates ya voy contigo, ya voy contigo ya tengo pistolita oh dejenme salvo al señor Bebet ah ya se lo echaron ah ya se lo echaron ahi esta, ahi esta yo puedo, yo puedo yo puedo salir vivo de esta otra llama ocupa mucho espacio oh una escopeta venga papu vamonos tonta 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 ay ya te guacheo ay ya te guacheo ay ya lo guacheo ah lo mataron bien loco vamonos uy compadre pusieron tropa pusieron tropa pusieron tropa buena bebeto esa escala es tuya papu si quieres bueno chavos a partir de no se te dije que ya se pepó ahí yo me tiras jejeje bueno a nuestro compañero y pues esta teniendo sabes complicaciones técnicas ya ya pues eso en un stream es muy común exacto digo en un video en un video exacto exacto aunque tambien ahhh espérate me dispararon holoooo aunque tambien en un video se puede editar pero pues nos da fajera editar asi que lo supimos como salga ehhh que mas compañero Iker no se compañero ahorita la noticia tida al la noticia tida al ok ok la noticia esta demasiado genial como para decirle ahorita tienen mucha rosa ya tengo a uno compañero ya tengo a uno compañero ya vi ya vi mátalo remátalo a tomar a su casa papa déjamela no te porque le estoy haciendo como comentarista de fútbol cúremelo a su casa atras 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 huesi retro michael destruirlo tengo uno de vida muerto 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 des topp ajay yo tampoco no esto suspido es un poco perfecto el que tiene un día no para ver si tenemos curaciones los votos tienen que quitarlos un salario aunque en las citas sí por ciento el sí pero o bueno se le hamitar el piloto conmigo ven aquí hay una venda hace falta aquí compañero no me vanitas que tengo pero no se tiene una venta de ventas ahí está la pena y bueno ya tiene a las gracias es que si tenía mucho no tengo metralleta pero tengo un lookazo que no es que es chaval hasta ahorita no apareció que estoy diciendo pero bueno y bueno que tenía material porque si me construí bien lo cual es parte 1 y 2 eso va a ser muy importante eso va a ser de una veces doy un spoiler un spoiler un spoiler vamos para abajo y aquí ya está looteado a esa casa nunca la lutea voy por él voy por él y que perro a lo guacho yo voy a decir que te tirarás pero no no está elas estamos elas no no edita perro edita edita perro edita oh no 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 está topado no también y lo remata lo he matao es de seguro ahorita el man ah que rato y lo pues y lo pues y lo remata que te parece si una ultima partida para dar la noticia ok ok ah es que esta partida la vamos a ganar eh también es una spoiler tenemos el futuro de una vez ve, de una vez chavales va a haber un sorteo de pavos en el canal vamos a sortear dos mil pavos son mil pavotes si es más deja participo bueno como participo Iker como participo para, ah pero antes de eso pueden participar cualquier plataforma Xbox, PC y Playstation y ahora si como dice el pepito como participo muy facil le tienes, tienes que estar suscrito en este video comentar participo y porque crees que necesitas esos pavotes y también exacto, exacto que el duo con Miguel Aso parte 1 o 2 cualquiera de esos dos lleguen a 50 likes cuando lleguen a 50 likes anunciamos el ganador y que tal de las redes sociales no vas a poner nada ah no, ah si también sigan en Instagram a como, como te vas con menos Dizzy tu Instagram ahhh también tienen que seguir en Instagram bueno, ese es requisito opcional si quieren ser más propensos a ganárselo ajá, tienen más posibilidades de ganar si quieren ser más propensos a ganárselo si quieren ser más propensos a ganárselo pues nos tienen que seguir en Instagram ya cualquier cosa los requisitos están en la descripción en la descripción exacto el ganador será anunciado cuando el video de tu con Miguel Aso cualquiera de los dos parte 1 o de aquí llegue a 50 likes llegue a 50 likes nos contactaremos con el ganador por cualquier red social por Youtube, Twitter, Instagram lo anunciaremos lo anunciaremos cuando llegue a 50 likes me hizo desnotizazo así que participen chavales participen participen fácil, rápido y ganan van a estar en la descripción no no me disparan me disparan me disparan voy 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 espérame un segundo le rusheo y para allá que pesa atraveso que se puede? porque yo estoy hasta abajo no, no, GG boludo a la bestia me caquearon un escuadetero te vengo te vengo ok compañero venganme 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 son 4 con la misma skin remátalo no ahhh bueno mateo a uno bueno baje a uno baje a uno me siento muy orgulloso de mi muy bien bueno compañeros hasta aquí el video de hoy vengan participar los partidos que no sirven en el canal si pero lo importante era avisarles del torteo recuerdan los requisitos estar suscritos comentar en este video participo y darle un like al duo con miguelazo cuando cualquiera cualquier parte de la 1 o 2 ven a 50 likes 50 likes el ganador el ganador pueden participar cualquiera cualquiera eso peseo esto fue todo de mi parte con el bebeto bebeto hasta luego chavales